Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Arranca La Máquina de Pensar. Hoy vamos a dedicarle la mayor parte del programa a recordar, a hacer un breve homenaje. Obviamente vendrán otros homenajes y más importantes que los que le tributemos nosotros a Washington Bocha Benavides, este hombre que se nos fue hace muy poquito, se nos fue, falleció el fin de semana, ¿no? Y ahí, el 24 de septiembre exactamente, el 24 de septiembre, el domingo, con 87 años, ayer me decía Andrés Capelán que tenía registrado en Agadu, no solamente como poeta, no solamente era un gran poeta, sino un gran creador de letras, de canciones, y tenía registrado en Agadu 838 canciones, lo cual es un disparate. Y bueno, entre otras, Numa Moraes, musicalizó más de 105, 108, Carlos Benavides también, una cifra similar. Y bueno, hay, bueno, Darno Jean, Cita Rosa, en fin, hay otros grandes cantautores, Abel García, hay otros. Y obviamente, Bocha Benavides va, su sombra y su obra va a estar sobre nosotros y sobre la cultura uruguaya va a continuar. Bueno, para recordarlo, simplemente, amigos, vamos a ver, de todas las charlas que tuvimos aquí en La Máquina de Pensar, hubo una que lo llamamos, porque se le habíamos dedicado la semana, a Don Antonio Machado. Antonio Machado, ese es otro gran poeta y una gran sombra que está sobre Uruguay, ¿no?, los machadianos. Y en el caso de Bocha Benavides lo llamamos por el uso de los heterónimos en Don Antonio Machado. Bocha fue uno de los primeros, quizás, aquí en Uruguay, no sé si el primero, que en utilizar heterónimos, y bueno, él siempre los reclamaba. Vamos a oír, amigos, esta charla que mantuvimos con Washington Benavides. El lunes 9 de noviembre fue esto, de 2009. Vamos a escucharla. Le damos la bienvenida a Washington Benavides, Bocha Benavides. ¿Cómo andás? Bien, bien. Estaba hablando precisamente ahora de un tema que pienso yo que a vos te debe haber interesado mucho para tu propia poesía, ¿no?, que son los heterónimos de Machado. Exactamente. Tú sabes que hace... uno lo piensa a esta altura y fíjate que en el 85 yo andaba entreverado precisamente estudiando mucho a Machado, habíamos regresado a la democracia, este... y di una conferencia en el ICI, cuando estaba ya el ICI allá en este... al lado del Parque Rodó. Sí. Precisamente esa conferencia que di era los heterónimos de Antonio Machado, este... recuerdo perfectamente, este... Sí, a mí me sorprendió, lo estuve leyendo el artículo... Ah, pero lo agarraste. Sí, 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 me sorprendió... Porque está en internet. Porque me sorprendió porque, lo comentaba al comienzo del programa, uno conoce, digo, los heterónimos de Machado más famosos, sobre todo Juan de Mairena, Abel Martín, bueno, Meneses, que aparece en un momento, Jorge Meneses, pero vos en tu artículo ponés que este hombre tuvo 14 heterónimos. Exactamente, y en la antología de Machado que sacó Lozada, que me acuerdo de unos libros preciosos, muy bien encuadernados, y con un prólogo de Guillermo de Torre, y ahí yo tuve oportunidad de recuperar otra vez a un Machado, que, por supuesto, de estudiante lo conocía y lo había estudiado bastante, ¿no? Vos ahí planteás un paralelismo, porque, digo, hasta sus vidas fueron contemporáneas, entre Fernando Pessoa y Antonio Machado. Tú sabes que en ese tipo de cosas extrañas, ¿no? Porque fíjate que de países, este, vecinos, ¿no? Portugal y España, y prácticamente, este, no hay ninguna referencia a que hubiera podido tener alguna vinculación, ¿no? Y yo, este, para ese tipo de extraña, este, separación o desconocimiento que uno, a esta altura, será porque los medios de comunicación se han transformado en una cosa impresionante, pero a uno, para él, le caería más que, de pronto, una profesora, este, portuguesa, en un libro, este, muy importante, sobre, este, distintos escritores de Portugal, este, se le ocurrió una cosa muy interesante, hizo una especie de, este, ficticio encuentro de Borges y Pessoa. Ah, ¿verdad? Este, los dos van en un tren, este, y ahí me enteré, también hace unos cuantos años, y este trabajo mío de traducción salió en aquellas preciosas insomnias que sacaba el poeta, este, Aldo Mazzucchelli, en postdata. Le dedicó toda una postdata para eso, porque es un trabajo formidable, ¿no? Porque hay que conocer mucho a Pessoa y mucho a Borges, ¿no? Y me enteré ahí que cuando se le hizo un homenaje a Pessoa, yo no sé si fue en París o, este, o en Ginebra, este, mandó una preciosa cartita a Borges, elogiándolo, y es, que vos sabés perfectamente que, para que Borges se elogie, es que era una cosa. Sí, 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 no era un hombre muy generoso. Y esto otro también, ¿no? Que uno, además, este, muchos aspectos, este, paralelos, ¿no? Dos vidas paralelas, hombre muy, muy, muy filosóficos, cualquiera de los dos. Los dos hombres también deben una biografía muy tranquila, ¿no? Benedetti dice que Machado tiene una exigua biografía, pero plantea que hay que buscar al Machado verdadero, porque si uno va a la biografía, realmente este hombre dio clases, y en tres o cuatro lugares. No, 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 yo diría que, que se queda un poco rabón, este, Benedetti, no, no, este, lo que pasa es que hay una vida secreta, ¿no? Claro, exacto. Es decir, está un, yo estaba releyendo algunas cosas, este, de Danuncio, este, y de algunos otros escritores, que, bueno, que fueron también figuras relevantes políticas o internacionales y cosas por el estilo, ¿no? Este, y Antonio Machado, fíjate, nacido en Sevilla, pero termina siendo un castellano de alma. Y, ahora, lo, lo que siempre, tú sabes que yo sigo dando clases en, este, moderna y contemporánea ahí en la facultad. Sí. Y si hay una cosa que yo he comentado más de una vez, este, con, con mis alumnos, que son mis amigos, este, es que a Antonio Machado, nos acostumbramos a dar un Antonio Machado, vamos a decir, de manual, ¿no? Sí, un poco escolar, digo, es un poeta casi, decían los españoles, quizás es el único poeta nacional que hay en España. Es el Machado que, que bueno, sí, el castellano, este, es el retrato, este. Sí, cantar, pero, por ejemplo, tiene, abre con estas, estas coplas que dice, busca tu complementario, que marcha siempre contigo, y suele ser tu contrario. Y tú sabes que Octavio Paz, con, 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 con uno de esos acertos como ensayista, que, que efectivamente tiene, este, dándonos la razón a aquello que decía Elliot, que, el que tenía que analizar poesía, tenía que ser un, un practicante, ¿no? Y él planteaba, y planteaba con, con sagacidad, que estas soleares, en realidad son haicú. ¿Verdad? Son haicú. Sí, sí. Y hay referencias a algún poeta, este, chino, en, en, en alguna de esas soleares de... Y no, y está planteo, mirá, mirá lo que dice aquí Antonio Machado del tiempo, ¿no? Que lo, lo dice Juan de Madrena. La poesía es el diálogo del hombre, de un hombre con su tiempo. Eso es lo que el hombre pretende eternizar, sacándole del tiempo, labor difícil y que requiere mucho tiempo, casi todo el tiempo de que el poeta dispone. Tú sabes que, a tres poetas de allá de Tacuarembó, nos habían puesto el, el mismo, la misma casaca, ¿no? Este, de ser machadense. Que era a, a, a Circe Maya, a Walter Ortiz y Ayala y a mí, ¿no? Después hubo grandes discusiones en torno a eso. Hay una gran influencia de Machado en toda la poesía uruguaya, si vamos a... Tú sabes que, yo diría que hay, por un lado una, una influencia machadiana, por otro lado una influencia lorquiana, y por otro lado una influencia nerudiana. Y, y fácilmente tú puedes ir registrando la, 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 las diferentes, este, tonalidades, la, la, las diferentes voces que, que provocaron esas, 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 este, influencias o, o modelos, ¿no? Este, pero... Sí, yo pienso, por ejemplo, en Nancy Baselo, en el propio Mario Benedetti, en, bueno, en los heterónimos, en tu caso, Bolsa Benavides, Cisemaya, Huarte Ortiz y Ayala, como se llamó. Yo, yo diría que... Casal también. Que de los tres, probablemente, quien haya tenido una influencia mucho mayor haya sido, este, Circe, ¿no? Claro, claro. Recuerda cómo se llama el primer gran libro suyo, en el tiempo se llama. Exacto, exacto. Y hay una referencia directa a eso que tú estabas mencionando sobre... Es decir, Machado era un, un, un hombre de un... Era profesor de, de francés, no te olvides. Eh, un profundo estudioso de, en la filosofía, eh, este... Y... Fue alumno de Bersom, que por eso estamos, tenemos todo el tema del tiempo, ¿no? Exacto, exactamente. Este, era un, un, un... En ese sentido, un, un estudioso, este... Esa, esa... Busca tu complementario. Está dedicado a Ortega y Gasset. Quiero decirte, tú fíjate cómo hay en él siempre un trasfondo filosófico y metafísico, ¿no? Este... Y bueno, y, eh, y fue creando y la gente no se daba cuenta. Pero yo, yo, este, te diría, este, que eso hay que... El asunto de los heterónimos de Machado. Yo lo viví en carne propia, escúchame. Yo cuando, eh, en la década del 50 mandaba poemas de Pedro Agudo a mis amigos de Asir o de la misma marcha. Y todos me decían, este, sí, no, pero Pedro Agudo... Y lo ponían, como lo puso Bordoli en la antología aquella grande que sacó para la universidad, fragmentos de poemas de Pedro Agudo como si fuese el mío. Y yo decía, Pedro... Y yo no podía, en realidad, defender. Porque en la década del 50, en nuestro país, el tema de la heteronimia no se tocaba. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. La gente creía que eran seudónimos, ¿no? Roberto Chavero es Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui, ¿eh? Fulano de tal... Sí, sí, Pablo Neruda están. Pablo Neruda, ¿no? Sí, sí, o Gabriela Mistral están. Exactamente, Lucila Godoy. Es decir, es un nombre poético. Y él me decía, es un seudónimo. Y yo le decía, no es un seudónimo. Este... Es como un personaje distinto, pero no le podía hablar directamente. Y pasó eso. Mirá acá, Juan de Mairena, hablando sobre Shakespeare, dice, pero además, pensáis, añadía Mairena, que un hombre no puede llevar dentro de sí más de un poeta, lo difícil sería lo contrario, que no llevase más que uno. Bueno, eso es formidable, ¿no? Porque ahí está el... Claro, ahí está el gran Antonio Machado. Por eso yo te decía, estudiamos ese Machado escolar, ¿no? De lo evidente, de Soledades, de Campos de Castilla. Pero dejamos fuera, por ejemplo, a la gran poesía de Abel Martín y de Juan de Mairena. Y después de esos otros, hay doce poetas y están ahí en la... Hay un tal Jorge Meneses, por ejemplo, que es otro terronimo, que insulta a Juan de Mairena, le llama Curse en un momento. Bueno, hay otro que se llama Antonio Machado, y Astrid Machado pone... Antonio Machado nació en Sevilla en 1895, fue profesor en Soria, Baeza, Segovia y Teruel. Murió en Huesca en fecha no precisada. Algunos lo han confundido con el célebre poeta del mismo nombre, autor de Soledad, de Campos de Castillo, etc. Sí, sí. Hay otro que murió en Montevideo. Ajá. ¿Eh? Sí, 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 lo tenía por acá, pero... Es Víctor Acuaroni, de origen italiano, nació en Málaga en 1879, murió en Montevideo en 1902. Llega a ser un juego como este. Jorge Meneses escribe sus coplas mecánicas con una máquina de cantar, ¿no? Una máquina de cantar. Y entonces dice, Machado recopila los trabajos de Juan de Mairena, que a su vez escribe los de su maestro, B. Martín, que nos dice que Mairena reconoce en Meneses, que está inventado por Mairena, es el verdadero autor de las poesías de las coplas mecánicas a través de su máquina de cantar. Sí, yo hablaba de vasos comunicantes y de ese ir, o casi como una carrera de postas entre los tres, ¿no? Eso es formidable. Y qué cotejo bellísimo se podría hacer con aquella carta de Pessoa a su crítico más profundo, donde le revela el origen de sus heterónimos, y le dice que, bueno, que cuando creó uno, se dio cuenta que tenía que tener discípulos. Sí, tenía que tener alumnos. Se da exactamente lo mismo. Impresionante, ¿no? Es sorprendente, es una cosa para volver a estudiarla. Y bueno, por desgracia se muere el pobre Antonio Machado, acompañando a su madre en Coliura, y no tiene tiempo de darnos el poeta que iba de alguna manera a unificar el asunto, que era Pedro Zúñiga. Ah, sí, lo nombra solamente, pero no lo desarrolla. ¿Sabes, Bocha, que se cumplió 70 años de la muerte de Machado en el año 1939? Bueno, y ahí en Coliur muere, un pueblito francés. Y vi que en el cementerio, en la tumba de Machado, han puesto, en la propia tumba, un buzón, y en el informe de televisión está cuando sacan las cartas que le manda a la gente todavía a Antonio Machado. Bueno, yo recuerdo que se sacó un libro muy hermoso. Nosotros con Numa Morales lo utilizamos en un espectáculo una vez, con algunos de los textos, porque está todo dedicado por distintos poetas, algunos grandes poetas, poemas de homenaje a Machado cuando todavía estaba Franco. Es un bellísimo libro que debe andar ahí por mi biblioteca con algunos poemas dedicados a Machado inolvidables. Mocha Benavides, te agradezco muchísimo poder abrir la semana dedicada a Antonio Machado con tu voz y con tu testimonio de otro poeta como vos que también tiene sus discípulos adentro. Te mando un abrazo grande. Te lo retribuyo. Este era Washington Mocha Benavides, que lo conversamos con él el 9 de noviembre de 2009. Después de la pausa, amigos, continuamos rememorando fragmentos de conversaciones que tuvimos con Washington Benavides. Si querés volver a escuchar entrevistas o columnas, ingresá a piensamáquina.blogspot.com.uy y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos, amigos, a la Máquina de Pensar. Estamos recordando, rememorando fragmentos de las muchas entrevistas que le hicimos a Washington Mocha Benavides. Esta es una sobre un libro de él que se llamó Asuntos del Falsificador, 1997-1998, y que fue escrito por uno de sus heterónimos. Fue escrito por John Filiberto. El libro es muy lindo. Y bueno, vamos a escuchar qué decía, él estaba muy contento, Washington Mocha Benavides, de Asuntos del Falsificador. Asuntos del Falsificador tiene un subtítulo 1997-1998 y está firmado, editado por Ediciones de la Banda Oriental, y está firmado por John Filiberto. Sí. Bueno, en ese magnífico prólogo que escribió ese escritor tan valioso, pero que deliberadamente se ha puesto siempre en un segundo plano, que es Alcardo Escagliola, él ahí planteaba precisamente que para el que quiera interiorizarse en profundidad sobre el tema de la heteronimia en mi poesía, tendría que recurrir al trabajo que escribió Gerardo Ciancio como prólogo a las doce canciones amorosas de otro de mis heterónimos, el jugular Joan Sorro, ¿no? El uno y los diversos, heteronimia y dispersión en la poesía benavidiana. Y lo plantea un hombre que escribió todas las palabras, la palabra, que es el prólogo de Escagliola, que me parece que es muy justo, porque yo lo que intenté en este libro fue seguir los lineamientos que ese admirable poeta, narrador y ensayista que fue Chedare Pavese, cuando en el oficio del poeta él hablaba de que había un tipo de libro que él lo denominaba en poesía, ¿no? Este libro cancionero, porque había una unidad muchas veces de estilo o temática, o por los objetos principales del mismo, que le daba una vinculación, una cohesión muy grande al libro. Y eso es lo que yo intenté hacer en este libro, a través de mi heterónimo y contradictor y discípulo, John Filibert. Aquí Escagliola dice, en un momento dice que tenés muchos heterónimos, otros han hablado que te sos, que Benavides es una cooperativa de poetas. Eso sí, ellos dijeron que yo era recurriendo a aquella película de Bair, el australiano que tuvo gran suceso, la sociedad de los poetas muertos. Hélder Silva, el poeta salteño, dijo que en un trabajo, creo que fue para la hora, que yo era una sociedad de poetas vivos. Bueno, y acá dice que John Filiberto es tu heterónimo más activo. Sí, es verdad, porque por otra parte es el único que está vivo. Ah, es cierto. Sí, claro, Pedro Agudo murió como adolescente, llegó a escribir y creo que le publicamos, recuerden que precisamente también en Bando Oriental fue publicado Amarilli y otros poemas en el 2007, y después el juglar Joan Zorro, que para rumbo en las 12 canciones amorosas. Y ahora John Filiberto, aunque John Filiberto ha colaborado en varios de mis libros, él dos por tres entromete y mete la cuchara. Hay unos versos tuyos que han sido muy repetidos, yo me acuerdo la primera vez que los escuché, los escuché por boca de Tomás de Mato, estaba hablando, no, porque Benavides, yo estaba hablando de tu poesía, y me dijo, ah, dice, pero ahí contrapuntean la guitarra de Gavino y el arpa del rey David, me dijo Tomás. Unos versos de la milonga, de las milongas, sí. Las diferencias, ¿no? Del libro de las milongas, ¿no? Que ha sido reiteradamente citado como una, algo así como un resumen de mi creación, ¿no? Sí, no suele ser, me parece frecuente, en la poesía uruguaya, que queden dos versos así, dichos una y otra vez, digamos a nivel más bien común, por decir de alguna forma, no sé, ahora se me ocurre la de las palabras no saben qué le pasa, de Salvador Puch, es decir, son como versos, como cosas que de alguna forma quedan pegados al poeta, y en tu caso es para mencionar tu poética. Yo creo que de alguna forma todo este libro también, Asuntos del Falsificador, sigue esa misma materia, esa misma tensión. Claro, lo que ocurre es que dentro de tanto de los heterónimos y sobre todo en John Filiberto, hay un abrir el registro a lo máximo, ¿no? Me diferencia con él un motivo muy importante, que es que, aunque yo soy un hombre de izquierda, y nací en una familia que no sobresalía precisamente por su religiosidad, en mí hay una, hay fe, una fe que está permanentemente en crisis y eso, el que haya leído el libro El Mirlo y la Misa, podrá tener una noción muy clara, ¿no? De que, más allá del conflicto, siempre, bueno, pero está, ¿no? Y en los sonetos de los pies clavados. En cambio, en John Filiberto, solamente se le escapa casi con un susurro en uno de los últimos versos de este libro, ¿no? A él está descreído, que no lo olviden. No me desampares, a mí, tan luego, siempre descreído. Ahí está. Eso lo destaca a Escabiliola también, pero yo creo que en algún otro momento también aparece esa tensión entre, digamos, creer y no creer, o no llegar a creer. Sí, pero él está más volcado a descreer que a creer. Y en cambio, en mi caso, lo he planteado muchas veces en mi lucha como Job y el Ángel, ¿no? Yo estoy peleando con el Ángel y por ahora, en realidad, el Ángel me ha vencido, ¿no? No sé en cuántos rounds, pero en varios de los rounds de esa pelea el Ángel me ha vencido. En cambio, en John Filiberto no es así. John Filiberto, una de las cosas que constantemente está hablando, asuntos del pacificador, casi diría que el asunto, en singular, sería la palabra, las palabras. Bueno, pero el tema de las palabras, yo pienso que si se hace un resumen de la poesía del siglo XX y del XXI, se va a constatar que uno de los grandes temas de la poesía es la propia poesía. Claro. Y entonces, ni qué decirlo, que en esa especie de examen interminable sobre la poesía, el signo utilizado, aquello que el filósofo del Sturm und Drang, Georg Hammann, llamó los signos arbitrarios, bueno, tiene que estar presente, porque es lo que vas a utilizar, y aunque el propio John Filiberto diga, muchas veces, que está utilizando elementos en los que descree. Sí, sí, sí. Pero es como si yo tuviera un instrumental que no sirviera para resolver determinados problemas, pero que no tengo otro instrumental. Tengo que recurrir a eso. Incluso hay una voz poética que no es exactamente la de John Filiberto, por lo menos que lo contradice al propio John Filiberto, a la voz de John Filiberto, de que para interpelar y para criticar y para cuestionar a las palabras, se usan otras palabras. Bueno, ahí está. Y creo que él mismo lo dice también. Sí, sí, sí. Porque él, que es un cuestionador permanente, y que ese es uno de los aspectos que ha estudiado muy bien Scalliola, no plantea un asunto John Filiberto sin de inmediato encontrarle el reflejo invertido, ¿no? Ah, exactamente. Muy bien. Sí, sí, sí. Y no llega a una conclusión necesariamente, sino que deja abierta... Eso también lo plantea muy bien Scalliola. Es decir, no se llegan a conclusiones, no se resuelve nada. Es un plantear como en aquella visión que se tuvo del realismo, del realismo del siglo XVIII o XIX, el romanticismo romántico. Después pasó por el realismo crítico, que planteaba la llaga, mostraba las llagas, pero no daba soluciones. Y después vino el realismo socialista, y bueno, el realismo mágico y todo eso, ¿no? Que era una resolución del problema. Pero en John Filiberto él plantea la facetada cara de todas las cosas en esta vida. La facetada cara de las cosas en esta vida. Y esto parece ya un verso, ¿viste? Sí, sí, sí. Así que podés agarrarlo nomás, vos o Germán. Y aparte la tensión, yo decía cuando cuestiona las palabras, yo te decía que había una tensión y que estaba también de alguna forma en aquel verso se contrapuntean aquí la guitarra de Gabino y el arpa del Rey David en el sentido de que él reclama, Finiberto reclama que palabras son todas válidas y tanto las de la academia como las del prostíbulo. Porque en esto que yo mencionaba que es como un verdadero diafragma abierto al máximo del libro de los asuntos del fíjido, bueno, están precisamente todos los asuntos, todo aquello que de alguna manera se le ocurrió a Filiberto que tenía que ver con la palabra, ¿no? Hay algunos aspectos que mucha gente queda pensando y que no se ha detenido a pensarlo en profundidad, que nosotros pensamos con palabras, que la palabra es el pensamiento, no es solamente la intuición, la imagen, el relámpago, sino que es el pensamiento, el pensamiento más lógico, más matemático, cuántico, lo que sea, es la palabra, el signo es la palabra, habrán otros signos, pero el signo fundamental es la palabra. Y lo más importante, pensamos en palabras. Y dice John Filiberto sobre mercados y animales varios, animalitos mutantes, solo atrapados en sus réplicas falsas, en sus odiosos negativos, en sus sombras esquinadas, las palabras. Aquí dice en otro momento sobre fiscales y acusados, dice, no te importa pesquisar sobre lo auténtico de las palabras, sobre su origen y a la par, servirte de ellas. Ahí está lo que decíamos hace un momento. Exacto, indagar y poner en tela de juicio las palabras y a la vez utilizarlas porque desconcertado pesquisante no tienes otra forma, no cuentas con otros signos para pensar en ello, puedes pensar sin palabras. Ahí está. A mí me parece que de cualquier manera en esa búsqueda es querer atrapar mariposas, ¿no? Con una red probablemente muy grande, esas mariposas pasan a través de ellas, pero de cualquier manera John Filiberto atrapa a varias, ¿no? Entonces, toda una serie de aspectos que no han sido planteados, por ejemplo, la revaloración de la gitánjáfora que, según don Alfonso Reyes, fue creado del original, de los juegos infantiles originales, pero que también tuvo sus recreadores como Mariano Grull, como Porfirio Barba, Jacob, esa palabra que es un contenido de varias palabras y que tiene un hechizo muy grande, acuarimántima, por ejemplo. Y que siempre son expresiones breves, ¿no? Es claro. y enigmáticas, enigmáticas y muy soneras. Enigmáticas breves, este, y bueno, y eso lo aproxima en determinado momento a dos o tres recreaciones del cancionero infantil, ¿no? John Filiberto se caracteriza por varias cosas, yo diría, Bocha, una de ellas es el humor, otra es que su poesía es, quiere ser accesible y a la vez compleja en la erudición, pero por un lado es accesible y en el tema del humor, a mí, por ejemplo, me hizo gracia, no sé si fue con, pero me causó gracia, el poema Fórmulas donde comienza diciendo, estás furioso, ¿dónde está la receta? Dices, ¿sabías que hablas en prosa? Pregunto por las dudas. Eso está tomado de, no sé si recuerdas, de un personaje de Molière, ¿no? Ah, no, no. Que le dijeron que se hablaba en prosa y él quedó todo orgulloso de que, ah, bueno, hablo en prosa. Pero me causó gracia, me causó gracia y sobre todo el pregunto por las dudas. Claro. Y bueno, entonces, una de las cosas que dice este hombre, John Filiberto, de su voz poética, es que no hay fórmulas, no hay prescriptivas, una y otra vez dice, no hay formas, e incluso esto que estoy diciendo de no hay prescriptiva, también es una prescriptiva. Claro, claro, exactamente, exactamente, y tú fíjate que lo que yo te decía de las gitanjáforas y el listado de burletas que es, este, en base a algunos aspectos del cancionero infantil recopilado por Bonifacio Gil y datos del mundo, como digo, porque en medio de las burletas yo meto ahí cosas muy de nuestro tiempo y cosas terribles, ¿no? Eso también lo tomé yo como una punta de humor diciendo, este, datos del mundo, de dónde salen del mundo. Ahí está, claro, porque de pronto, más allá de la burleta de que a cada nombre vaya acompañado una definición muchas veces, este, ridícula, ¿no? o dolorosa, este, de pronto empiezan a aparecer otras cosas, ¿no? Claro, claro, en el avance de este listado de burletas se empieza a romper el ritmo y empiezan a aparecer otras cosas. Exactamente. ¿Querés leernoslo? Sí, cómo no. Dale. Listado de burletas. Antonio Retoño, Manolo del Dolo, Lucas, ¿cuántas cucas? Justo Peña, Leña, Isabel Manos de Papel, Marcelino Elvino, Luisa Sin Camisa, Agustina Tina, Teresa La Mesa, Ponce, Patebronce, Camilo Sin Filo, Roque, La Alcornoque, Vicente, Inclemente, Clemente, Demente, Saverio, El Misterio, Sin su Cementerio, Dolores, Favores, Jacquelines, Fines, Jones, Patacones, Star de Internet, Culo y Cabaret, Precio, Afrodisíaco, Culo, Endemoníaco, Dallas, Balacera en la Tierra entera, El Hambre Africana no esconda la mano, que esto no es un juego, ocio para luego, que el niño no es solo quien derrite el polo y el tóxico manda porque hay su demanda, ve al supermercado, limpia tu pecado, Antonio Retoño y que bufe el bufo, Manolo del Dolo y Grasnel Eunuco y Ría, el impío, aunque estemos solos sin darles retruco, mi Rubén Darío. Muy bien, Bocha Benavides, si lo ves a John Filiberto, decirle que le quedó bárbaro el libro y que esperamos otro más de él. No hay que alentarlo demasiado. Un poeta, por desgracia fallecido, decía, no avives a la gilada. Bueno, te mando un abrazo y nada, hay una cosa que no dije, lo quiero decir, la cubierta de Asuntos del Falsificador es un cuadro, es un dibujo de Pablo Benavides que está muy, pero muy bien. Que por lo general es el que ilustra notablemente para mí. Es tan valiosa muchas veces la tapa como el reyendo. No, pero se engancha mucho y me hizo acordar a Hooper. Te mando un abrazo fuerte. Muchas gracias. En el aire de Radio Uruguay La Máquina de Pensar Queremos justificar lo que en la canción primera era un título no más con vuelo de tijeretas. Primas de las golondrinas Las audaces tijeretas Bueno, las tijeretas era la canción de Numa Moraes del libro Durandarte Durandarte una de las últimas trabajos que hicieron estos dos grandes artistas llamados Washington Bocha Benavides y Héctor Numa Moraes dije que que eran 838 las canciones son 832 veo ahora las canciones registradas en Agadu por Washington Bocha Benavides Amigos, mañana viernes 29 de septiembre ustedes saben que se está cumpliendo la feria del libro 40 años hablamos el lunes con el presidente de la Cámara Uruguaya del Libro Álvaro Rizzo y bueno han tenido una iniciativa muy interesante que es ayer se habló de 40 años de historieta uruguaya bueno, estuvieron parece que estuvo muy buena la mesa hoy a las 20 horas va a haber 40 años de la música de la música digamos 40 años de milonga candombie rock and roll en Uruguay va a estar moderado por Luis Fernando Iglesias comienza a las 20 horas en el Salón Azul va a estar Leo Lagos Ignacio Martínez y Guillermo de Alencar Pintos y bueno y quien les habla junto con Diego Recova con Gabriel Lagos y con Alicia Torres moderados por Lucía Gás Germano vamos a estar mañana viernes hablando de 40 años de literatura en Uruguay para eso todo esto es a partir de las 20 horas y es en el Salón Rojo lo de mañana lo de Luis Fernando hoy es en el Salón Azul para eso vamos a hablar con el editor de la revista Lento crítico docente Gabriel Lagos Gabriel estás ahí? acá estoy ¿cómo andas Pablo? todo bien todo bien los lagos están distribuidos estratégicamente hoy está ¿no? si si ahora que estabas diciéndome porque 40 años de Milonga estaba Leo Lagos y creo que ayer no sé si no estuvo también estuvo en historietas ¿no? si perfecto o sea que los lagos van inundando todo y este y bueno y Gabriel Lagos el bueno de los lagos va a estar mañana vas a estar mañana junto con este bueno con Alicia Torres con Diego Recova y bueno con Lucía Germano 40 años de literatura en Uruguay veíamos para para encarar la charla que obviamente son este son unos 10 minutos por persona y entonces tenemos que dedicarle no sé 4 años por minuto si tuviéramos que hablar de 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 todo lo que se editó es muy difícil ¿a vos te parece que va a ser así como exposiciones de 10 minutos? este pues yo pensé que iba a ser más bien debate o charla ah perfecto no 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 espero haré fuerza para esto porque si no este no sé corremos riesgo de aburrir correcto correcto si no me parece bien el comenzar digamos que cada uno comience con algo brevemente pero después este si si sin duda la charla ya se ha ya se ha en todo caso podemos hacer una previa nosotros dos hoy y agarramos 20 minutos y y dialogamos entre nosotros claro no digo porque si si no pasa a ser como un un coloquio así donde cada cual se va por escrito de acuerdo de acuerdo si de acuerdo Gabriel Lagos el tema es que nosotros yo por ejemplo mañana viernes tengo programas algo un poco antes y este y llego sobre el pucho tenemos también en línea a el editor bueno también es crítico escritor Diego Recova como andas Diego andas bien como andas Pablo todo bien todo bien tenemos acá los dos con la tecnología máxima última tecnología de teléfono a Diego Recova y a Gabriel Lagos los dos como estamos conversando con Gabriel Diego de cómo se plantea lo de mañana veíamos que claro que él planteaba Gabriel de que tendría que ser más una charla que digamos exposiciones únicas sí en realidad bueno es mucho sobre el tema pero bueno intentaremos dar unos puntos ahí dentro de lo que a cada uno le interese y después ver qué dispara eso ¿no? correcto 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 Gabriel y vos cuando estás como editor y de el tema de las panorámicas siempre se hacen más o menos cada vez se hacen menos panorámicas de lo que pasó en todo el año de lo que pasó en los últimos 10 años ahora plantear qué pasó en los últimos 40 años da como un poco de vértigo ¿no? digamos ¿no? porque pasaron ¿no? sí aparte que está que es una fecha digamos está para la serie tiene sentido pero me voy a súper arbitraria ¿no? porque atraviesa periodos muy distintos por lo menos tres yo diría que son cinco de repente pero nada pero de pique yo que sé empieza la dictadura digamos estamos como en otro en otro siglo en otro mundo ¿no? sí 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 no y aparte estamos atravesados yo creo que estos planteos así de los últimos 40 años los últimos 30 años nos hacen plantear el tema del tiempo ¿no? y estamos atravesados por digamos estamos como cada vez más presentificados vivimos más en el presente parece que no existiera para mucha gente hablar del año 77 es como hablar no sé del pleistoceno no sé qué pensás vos Diego sí 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 es una referencia distante y además es lo que decía Gabriel queda en el medio como de quizá hitos un poco más más importantes o más reconocibles y a nosotros al menos a mí pensando en lo de mañana me deja digamos a mí me interesa por ejemplo mucho y ahí me deja en un punto intermedio que me incomoda ¿no? digamos como que inevitablemente iba a tener que ir unos años para atrás o unos años para adelante sí 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 de todas formas este por ejemplo todo el mundo de la poesía aparte son mundos hablamos de la literatura 40 años de literatura pero digo la literatura también incluye el ensayo también incluye la novela el cuento la poesía dejando afuera el teatro porque también va a haber una mesa sobre el teatro pero digo son mundos muy distintos años 77 cuando digamos si tenemos que hablar de 77 al 2017 es la la afirmación total de la dictadura ¿no? en 77 78 79 cuando se afirmó la dictadura al extremo de que después se hicieron el plebiscito porque estaban convencidos que aquí no pasaba nada ¿no? que no había nada ¿no? y de pasar de eso a lo que tenemos actualmente en el 2017 es como no sé son como galaxias muy lejanas sí cualquier recorte que hagamos nosotros ya de no sé nos ponemos a hablar de los últimos 5 años un montón porque porque justamente el tema que el tema en sí tiene como muchas variantes y no solo los géneros está todo el tema de bueno en algún modo el tema de la crítica el tema de de la visión pero también el tema de políticas públicas o sea es inamarcable en ese sentido de premios no sé de concursos sí sí también pensé con premios porque ahora va a haber un premio de la intendencia de Maldonado muy importante lo que tenemos que hablar que es casi parangonable al premio del MECO primer, segundo y tercer premio termina esto desde narrativa Gabriel es cierto bueno Diego es tal cual hay muchísimas formas de abarcar pero yo creo que lo que hay que decir es algo más personal en todo caso porque pensaba también a nivel de medios y a nivel de crítica que dijo ahora Diego Recova hay como una crisis de la crítica o un desplazamiento por la web y por miles de canales que hace que la crítica haya tenido que cambiar muchísimo no tiene la fuerza que tenía por ejemplo la salida de la dictadura entre el 85 y el 90 o el 85 y el 95 no sé qué piensan ustedes ¿qué hoy decís que tiene menos fuerza que los 90? sí bueno sí me parece que sí pero viste ya tenemos que discutir Gabriel Lagos gracias por estar acá gracias Diego Recova disculpen que hablemos tan poco ahora me dicen que va a haber una cadena nacional simplemente esto era para hablar con ustedes un poco y para invitar a los amigos de la máquina de pensar que mañana viernes a las 20 horas en el Salón Rojo vamos a estar hablando sobre todo hay gente como Alicia Torres Gabriel Lagos y Diego Recova moderados por Lucía Germano en torno a la 40 años de literatura en el Uruguay reitero Pablo Silva ¿eh? y Pablo Silva bueno bueno yo voy a estar ahí yo también voy a estar ahí te les mando un abrazo a los dos gracias por estar acá bueno che chau chau amigos se terminó la máquina de pensar mañana vamos a escuchar la columna solo para ti de Gladys Franco va a hablar sobre una novela de Suki Omishima la primera novela El color prohibido y también vamos a recibir a el fotógrafo mexicano Alejandro Hinojosa que es el autor de las fotografías del libro que coordinara Sabela de Tesanos que se está presentando ahora y que se llama Sac B el camino blanco esto es todo amigos que lo pasen muy pero muy bien